Hoy se resolvió otorgar la libertad a Federico Picchione con pautas mínimas de conducta, que es presentarse una vez por semana ante la Comisaría Seleccional Tercera, la provisión de mantenimiento de la provisión de contacto por cualquier medio con imputados y testigos y la provisión de salir del país. Entiendo que fue lo mismo que pasó ayer con Bastida, vino mi colega Marcos Nápoles, y el argumento es no sólo que han cesado ya los riesgos procesales, riesgos de entreprecimiento ya no hay porque la colección de la prueba en ese sentido se ha concluido respecto a ellos dos, el rol que tenían tanto Picchione como Bastida era por mucho menor a quienes están imputados como organizadores de la asociación ilícita, eran recaudadores, valigeros, o sea que la prueba de sus delitos fue fácil de colectarla, de agregarla al legajo de prueba. Y después tenemos otro valladar para mantener la medida de coerción que es que la pena mínima en caso de ser hallados culpables va a ser de 3 años, y si es de 3 años y no tiene antecedentes penales computables por la ley de ejecución, a los 8 meses tiene que recuperar su libertad. Lo ideal es que todo el mundo llegue en libertad al juicio, que tengan acceso restricto a la vía pública para ejercer su derecho de defensa, porque si no, eso después también te lo usan en juicio, diciendo que tuvieron menos oportunidades de defenderse porque estaban detenidos y nosotros aprovechamos esa situación, y no queremos que haya excusa de ninguna naturaleza. ¿Tiene nueva fecha la audiencia de las probation? ¿Va a ser el 21 al final? ¿Se había hablado del 24? No, se va a ser el 21, el 21 se va a ser. Creo que hay 9 peticiones a tratar.